Las autorizaciones de licencia de los pozos que en su momento ustedes solicitaron en el año 2010 y a la fecha están denunciando ustedes por abuso de autoridad a un exfuncionario. Claro, en efecto, la empresa en aplicación de la normatividad legal vigente en ese entonces presentó la solicitud para que se autorizara a perforar tres pozos de agua. No obstante que la norma vigente establece que esa solicitud debía ser resuelta en el plazo de 30 días y de contar además con el informe favorable de la Autoridad Nacional del Agua, de la ANA, los procesados, en especial el procesado Ríos, comenzó una vez que se asume el carro comienza a solicitar una serie de requisitos e informes que en realidad no cabían, siendo que el procedimiento que debía resolverse en 30 días se prolongó por más de dos años. Es por eso que nosotros en su momento denunciamos los delitos de abuso de autoridad y los delitos de denegación de acto funcional. El proceso penal se inició en juzgado penal en la Fiscalía Provincial de ICA hace dos años aproximadamente y luego de este tiempo se ha logrado formalizar la acusación, se ha aprobado la acusación y se ha iniciado ya el juicio oral. Hace aproximadamente dos o tres semanas se inició el juicio oral. En el curso del juicio oral, y eso es lo que nos preocupa, es cuando ya nosotros nos habíamos apersonado como abogados del actor civil, habíamos intervenido en las dos primeras sesiones, sorpresivamente la defensa de los procesados solicita a la jueza que nos excluya, bajo un pretexto que en realidad no tiene mayor sustento. Esto es que el representante legal de la empresa agraviada, Agrícola a la Venta, no había concurrido. La jueza en un primer momento declara fundado este pedido ante la oposición, no solo de nosotros, sino del fiscal, porque lo que hemos sostenido junto con el fiscal es que no se requiere que el representante de la empresa esté presente, puesto que si a nosotros nos ha designado desde el inicio del proceso como sus abogados, conforme al Código Procesal Penal nosotros asumimos la representación de ellos. Es más, hemos estado presentes en la etapa de la investigación, en la etapa intermedio y en las dos primeras sesiones. De ser esto así, la juez y el abogado del imputado deberían haberse opuesto nuestra presencia al inicio del juicio oral, pero no cuando ya estábamos en pleno juicio oral. Es por eso que nosotros hemos presentado y pedimos a la jueza una reconsideración y eso es lo que se encuentra pendiente. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros es que hechos que se retrotraen hasta el año 2010, estamos en el año 2014 y seguimos entrampados por esta actividad y esta conducta dilatoria de los procesados, tanto en el procedimiento administrativo como también en el proceso penal. O sea, se están justificando, dilatando este tema simplemente porque supuestamente no participaron en la ley de sistema. Supuestamente porque no estaba presente el representante legal de la empresa, pero eso no es necesario porque para eso estamos los abogados. Los abogados somos representantes legales de nuestros clientes y asumimos su representación en el juicio y eso es lo que ha sucedido. Es por eso que nosotros y el fiscal también hemos pedido a la juez que reconsidere su decisión porque el fiscal también entiende que la jueza está actuando indebidamente al pretender retirar al actor civil del proceso, porque lo que se pretende es eso, retirarnos del proceso para probablemente tener mayor tranquilidad de actuación. Eso creemos nosotros que no solo no tiene sustento, sino responde única y exclusivamente a fin dilatorio. Y dicho y hecho, porque mire, entre la decisión de la juez y la fecha ya está pasando cuánto tiempo. El tiempo pasado van a ser aproximadamente 10 días a que se reinicie el juicio oral el próximo 2 de diciembre, en el que la juez, esperamos, resuelva lo planteado por el fiscal y por nosotros. Pero estamos ya caminando hacia fin de año, viene un nuevo año judicial, probablemente... Y creo que están en huelga hoy. Están en huelga, están en huelga los trabajadores, viene la elección la próxima semana del nuevo presidente del Acuerdo Superior, probablemente haya un nuevo movimiento de jueces, porque esta no es una juez titular, es una juez provisional, se quiebre la audiencia y a empezar de nuevo a cero un año más. Y quién se perjudica y quién se beneficia con esta dilación. No, este aspecto que precisamente se está diciendo es básico dentro del proceso. Claro, además... Y ella está incurriendo en algo tan básico que parece, se podría decir en el término tonto, crear ese tipo de dilación. Claro, porque además, a ver, la acusación fiscal ya ha sido analizada en la etapa intermedia, en la audiencia de control de la acusación, en la que estuvimos presentes los imputados, estuvimos presentes nosotros también como abogados del actor civil, la agrícola de la venta. El juez de la investigación preparatoria no solo no formuló ninguna observación, sino permitió nuestra intervención, aprobó la acusación y dispuso el inicio del juicio oral. Y en esa disposición señaló que debía de concurrir también una representante de la agraviada a prestar su declaración. Nosotros, al inicio del juicio oral, cuando la juez instala la audiencia, da cuenta de la concurrencia y nos presentamos como abogados del actor civil. Porque, como repito, el Código Procesal establece que los imputados, pero también, sobre todo, el actor civil, al designar abogado, asumimos su representación. No formuló ella ninguna observación. En la segunda audiencia tampoco formuló ni el abogado ninguna observación. Y a la tercera audiencia, el abogado del imputado señala que debemos retirarnos porque no somos o no ha concurrido el representante legal de la empresa. En realidad no tiene mayor sentido ni mayor sustento. Porque, finalmente, a ver, si fuera esto así, ya se habría convalidado, pues, con las dos primeras audiencias. Y la juez tendría que reconocer también que ella habría incurrido en una grave irregularidad. Entonces, creemos nosotros que aquí hay una serie de conductas que nos están preocupando porque, por un lado, se está resolviendo... ¿Pediría usted la participación de la OGMA, finalmente, para ver este efecto? Estamos evaluando, estamos esperando que la jueza resuelva para, en su momento, también pedir a la OGMA que intervenga, ¿no es cierto? Porque, obviamente... Es claro que hay una actitud ahí frente al proceso. Es claro que hay una actitud. Y, finalmente, lo que nos preocupa también, como repetimos, es no solo este recorte en nuestro derecho de defensa, sino la posibilidad de que el juicio oral se termine quebrando y tengamos que esperar, pues, unos cuatro o cinco meses más para iniciar nuevamente. Dígame, ¿hay un tiempo límite para el proceso o este...? Bueno, el Código Procesal lo que establece como principio es que el juicio oral debe ser corto, debe primar el principio de celeridad y, es más, establece que entre las audiencias no debe de haber una suspensión de más de ocho días antes, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque, a ver, estamos ante una paralización de labores. ¿Qué pasa si, finalmente, al 2 de diciembre, no se levanta la paralización o seguimos con esta paralización de labores? ¿Cierra el año griego? No se puede llevar a cabo la audiencia ese día, se habría vencido el plazo de ocho días, se tendría que esperar, se quiebra la audiencia y esperar a cuándo. ¿Esa sería la intención, en todo caso, de la búsqueda? Nosotros creemos que la intención es, claro, es tratar de dilatar el proceso, porque, repetimos, este proceso penal se ha iniciado hace dos años y el proceso administrativo se inició en el 2010, estamos terminando en el 2014 y no tenemos todavía una solución. No se le da la licencia correspondiente de los solicitados por ustedes y hoy la jueza quiere excluirlos a ustedes del proceso. Y ahora, si el 2 de diciembre no toma acción la jueza a los solicitudes de ustedes, ¿ustedes denunciarán la jueza? ¿Cuál es la jueza, el nombre de la jueza, doctor? La doctora Cachay. La doctora Cachay. La doctora Cachay. ¿Cuál es el segundo juzgado? Es el segundo juzgado penal unipersonal de ICA. En efecto, si continúan estas maniobras, lo que vamos a hacer nosotros es interponer las acciones legales pertinentes, tanto ante la UMA como ante el Ministerio. Doctor, pero... La doctora Cachay.